Ahora tírate al piso y llora. Estás en la plenitud de la vida, hija. Tienes 25 años. Eres una niña. Vive la vida, diviértete, gózala. ¿Pero con quién, papá? Si ni siquiera tengo un novio. Pues porque de seguro tú no quieres tenerlo. Porque de que eres guapa, eres guapísima. Puros pretextos los tuyos, Maribel. ¿No se necesita tener novio para pasársela bien? Yo no tengo novia. Y me la paso súper bien. ¿Con mis amigos, con el fútbol? Pues sí, para ti es muy fácil decirlo porque tienes apenas 22 años. Pero yo, yo tengo 25. ¡25 años! Y ni siquiera tengo novio cuando todas mis amigas ya hasta se casaron. ¿Qué? Yo ni siquiera tengo amigas para salir. Ay, pobrecita. ¿Saben qué? No me importa lo que piensen. Soy una solterona. Yo sé, lo sé, lo siento, lo soy. Exagerada, por favor. ¡Ay, qué estoc... Solterona, a los 25. Sí, muy bueno. Ay, mi chiquita. Hola, Maribel. Sí, eres tú. Hoy vienes bien bonita y me gustas mucho. Ya lo sé. ¿Puedo... ¿Puedo acompañarte a tu trabajo? No. No, por supuesto que no. Ay, mira, Iván. Tienes bonito nombre. Pero eres... Eres tan rarito que yo creo que eres estúpido. No, no. No, no. Más bien, más bien si eres estúpido. Porque... ¿Cómo te atreves a fijarte en mí? Soy demasiado para ti. Adiós. Sí. Gracias. Buenos días, Maribel. Buenos días, Daniel. Oye, no, no te preocupes. Madrugué para... para trarte el café como te gusta. Ay, muchas gracias. Está delicioso. Sí que sabes cómo me gusta, ¿eh? Bueno, cómo no me iba a acordar. A mí me gusta todo de ti, Maribel. Oye, eh... Dame una oportunidad, ¿sí? Sal conmigo. Una cita. Seamos novios, ¿sí? Ay, Daniel. Daniel, ya te lo he dicho muchas veces. Como amigos nos llevamos súper, súper bien. Pero como novios no va a funcionar porque... porque no eres guapo. Es la verdad. Bueno, pero... feo, feo no soy. Una oportunidad, ¿sí? Y... y te aseguro que me voy a ganar tu corazón. Ay, Dani, es que... es que ya te lo he dicho muchas veces. Mil veces ha sido que no. Y la verdad es que... es que no eres el hombre con el que me veo el resto de mi vida. Pero gracias por el café, ¿está? Deli, deli. Maribel. No puede ser que este poca cosa y el tarado de Iván sean mis únicos pretendientes. ¿Qué está pasando conmigo que ya no tengo más pretendientes? Los pretendientes se me acabaron y yo debo tener más. Debo tener más. ¿Qué hago para tener más pretendientes y encontrar al amor de mi vida? ¿Qué? Ay, sí. Lo que debo hacer es el casting del amor. ¡Qué buena idea! Ay, ¿y cómo lo hago? Sí. Sí, escribo cartas de amor y las firmo con mi nombre. Ay, qué buena idea, qué buena idea. Pero luego, ¿qué? Luego voy a lugares públicos y un hombre guapo las encuentra y me busca. Ay, me encanta. Y entre más cartas haga y deje, más hombres voy a tener para el casting del amor. Y encontrar al hombre ideal, el que más me guste, para que sea mi novio. Qué buena idea, me encanta. Bueno, será una sola carta y que las demás digan lo mismo. No, será una sola carta y que las demás digan lo mismo. No, será una sola carta y que las demás digan lo mismo. Ay, amor, qué bueno que llegaste. No sabes que vino a verte. ¿Quién? ¿Quién tiene? Daniel, ¿qué haces aquí? Hola, Maribel Como es sábado Quiste traerte un ramo de flores Y unos chocolates Mira, son chocolates rellenos Como te gustan Gracias Y también te tengo una sorpresa Boletos para el teatro Es del musical que habías comentado En el trabajo que querías ir Ya compré los boletos Y después del teatro Nos podemos ir a cenar Ay, Daniel Tenías que haberme preguntado antes Es que las cosas no se hacen así A mí no me gustan las sorpresas Y la siento mucho Pero no puedo acompañarte al teatro Ni a ningún otro lugar Porque ya tengo un compromiso ¿Con otro compromiso? ¿Con quién? Gracias Con mis amigas, mamá Sí Y de hecho Ya me tengo que ir a arreglar Daniel, muchas gracias Por las flores Por los chocolates Y de verdad espero Que puedas encontrar a alguien Para que no pierdas tus boletos ¿Sí? Ay, y Daniel Si quieres volver a venir a mi casa Pues háblame y nos ponemos de acuerdo Pero porfis No vuelvas a venir de sorpresa ¿Sí? Nos vemos el lunes en el trabajo Sí, nos... Vemos Daniel Qué pena, de verdad Yo no sabía que tenía otro compromiso No, señora Olga No, no se preocupe Fue mi culpa por venir de sorpresa Al final del sorprendido fui yo Me dio muchísimo gusto saludarla Muchas gracias Muchas gracias, igualmente Sí Te acompaño Sí Pásale, por favor Gracias, con permiso Sí Que tengamos muchos días, señora Olga Muchas gracias, igualmente Gracias, señora